...hace lista de asistencia para dar inicio con la presente Junta de Gobierno. Como nos reivindican, presidente. Los integrantes son los siguientes. Regidora Marta Estela Arismendi Ombola. Presente. Regidora Celia Badalupe Serrano Villegómez. Presente. Preserrero Municipal, Iván Antonio Peña Rocha. Presente. Para presentación, Raúl. Contralor Municipal, licenciado Juan José Teanda González. Presente. Maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Don Pedro Navarrete Zalviva. Presente. Por el Centro Universitario de Atomalda, maestro José Alfredo Peña Ramos. Artesana Verónica Alvarado Quimón. Artesano Ubaldo Macías Darnabra. Gracias, director. Por lo tanto, al encontrarse la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Centralizado, declaro quórum legal para sesionar, siendo las 12 horas con 43 minutos del día 23 de junio del año 2023. Continuando con el segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación del orden del día, solicito al director Hugo Bernabe, proceda a dar lectura del orden del día propuesto. Adelante, director. Como me lo indica, procedo a leer el orden del día propuesto. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum para sesionar. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta de fecha 27 de marzo de 2023. Cuatro, presentación, lectura y aprobación de los asuntos a tratar. 4.1, oficio SRCESB-11-53-2023, suscrito por la regidora municipal serie Guadalupe Serrano Villegahúmez, mediante el cual da cuenta del turno a comisión número 608 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 30 de marzo del año 2023. 4.2, aprobación del organigrama del Organismo Público Descentralizado Instituto Tonalteca de las Artesanías del municipio de Tonalá, Jalisco. Cinco, asuntos generales. 5.1, dar cuenta de las facultades y atribuciones del director administrativo. Seis, captura de la sesión. Gracias, director. Por lo que pregunto a los asistentes, los que estén por la afirmativa, acípanse a lo manifestado levantando su mano. Aprobado. En cuanto al tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación en su caso del acta anterior, toda vez que la misma les fue circulada, solicito a los presentes omitir su lectura y pasar a la aprobación. Por lo que los que estén a la afirmativa de la omisión de la lectura y aprobación en lo general y en lo particular del acta de fecha 27 de marzo del año 2023, por favor, manifiestenlo levantando su mano. Aprobado. En cuanto al cuarto punto del orden del día, relativo a la presentación, lectura y aprobación de los asuntos, a tratar, cedo el uso de la voz al director Hugo Bernabe. Adelante, director. Como me lo indica, se da cuenta del oficio S.R.C.E.S.B. 1153-2023, suscrito por la regidora S.E.A. Guadalupe Serrano Villa Gómez, mediante el cual da cuenta del turno a comisión número 608 de la decisión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 30 de marzo del año 2023. También se da cuenta del organigrama que se propone para el Instituto Conalteca de las Artesanías del municipio de Tomalá, Jalisco. Gracias, director. Para antes de la aprobación de los puntos anteriormente señalados, cedo el uso de la voz a la regidora S.E.A. Guadalupe Serrano Villa Gómez. Adelante, regidora. Gracias. Damos cuenta de los oficios donde en el primero de ellos se les circuló el organigrama que está proponiendo para el funcionamiento del Instituto Conalteca de las Artesanías, donde establece la dirección general y las funciones que van a tener las personas a su cargo, que la dirección general sería el asistente, la atención de los artesanos, la unidad de vinculación, la unidad logística e investigación. Eso sería más el director administrativo. Se le circuló el organigrama y al sí mismo se le circuló las facultades que tendrá el director administrativo, que en su caso la propuesta es el licenciado Javier Navarro, que se encuentra presente. Las facultades son del director administrativo, que será lo que es nómina, todas las cuentas y manejadas del merario del municipio, las finanzas, y él tendrá su cargo en la cuenta del RFC. Todas las actividades que se vayan a realizar por parte del instituto tendrán que ser aprobadas a través de este consejo. Eso es lo que maneja el reglamento. Entonces, no tienen autonomía general. Todos los trabajos y la dependencia sí va a tener su propia economía, pero van a ser reguladas todas las actividades y datos que se lleven a cabo de la dependencia a través de este consejo. Adelante, regidor. ¿No pasaron un currículo del director para poder conocer su trayectoria? No, pero se los podemos hacer llegar. Claro que sí. Bien. ¿Alguna duda en relación a este tema? No. Bien. Eso será por el tema de la cuestión administrativa del organigrama. En relación al otro punto del que estamos dando cuenta, es sobre las piezas de las artesanías que se van a trabajar para llevar a cabo el inventario de las mismas con su registro que tendrá su patrimonio. Lo vamos a hacer primero. El turno está en la Comisión de Hacienda, junto con la Comisión de la Regidora Marta. Perdón, perdón. Este regidor, se me puede... Si nos podemos regresar un poquito, estoy viendo el organigrama. Y sí me gustaría escuchar del director general su opinión al respecto del personal que se lo está proponiendo. Y si hay la necesidad del propio instituto de poder generar algunas otras áreas. Lo que pasa es que sí me hubiera gustado poder intervenir en esto y desconozco completamente en qué momento se decidió cuántos, quiénes serían los que integrarían y las formas regidoras. Siendo presidenta de la Comisión de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, estoy completamente desinformada del proceso, de cómo se tomó la determinación, en este caso, de que se quedara esta plantilla. Y si me gustaría escuchar, por supuesto, la opinión del director general del instituto, por favor. Primeramente, ¿estamos hablando del director administrativo o quiere saber en general? No, de general, ¿qué opina del personal que le están asignando su cargo? Si hay necesidad de poder, de que requiera más las funciones que van a estar realizando. Bueno, esto con el afán de que sí hay la necesidad y vemos, lo reitero, que desconocía cómo había quedado, cómo iba a quedar en el proceso, si requiere usted algo más, que se le pudiera apoyar al director. Si me permite, primero le tomo la palabra y le doy el uso de la voz al director. Gracias, director. Mire, ahorita estamos, ahora sí que conformando lo que es el instituto. Necesitamos generar lo que es la cuenta del RPC para poder migrar al personal que va a estar en funcionamiento de la dependencia. Sin embargo, tenemos en la puerta ya el premio de la cerámica. Y tenemos otras actividades que ya ellos tienen que ir generando y caminando. Tenemos el tema de trabajar en conjunto, hacer el clasificativo de las piezas que fueron donadas al instituto y poderlas patrimonial. Prácticamente el instituto en estos momentos se encuentra en pañales. Y si no tenemos un registro federal, no serviría de nada tener una plantilla muy grande cuando apenas estamos conformándola. Todas las actividades que se vayan a realizar dentro del instituto van a ser sometidas al consejo. Todos ahorita nos estamos enterando de cuál es la propuesta del organigrama. Aquí podemos vertir todas las ideas, agregar, quitar, poner y sumar. Entonces, como lo dije en un principio, el instituto no se va a regir solo, se va a regir por cada uno de los integrantes que estamos en la mesa. Y aquí se pueden establecer todas las propuestas. Ahorita la urgencia que tenemos para sacar este organigrama, que puede ser muy pequeño y que posteriormente podríamos volvernos a someter para una modificación, ahorita lo que nos urge es trabajar para que el licenciado Javier tenga ya su registro federal de contribuyentes y a partir de ahí ya podemos pedirle a la tosionería que el recurso que fue aprobado para integrar al consejo pueda migrar al instituto y a partir de ahí ya podemos migrar al personal, migrar a la cantidad de plazas que se requieran y todo el funcionamiento. Pero si no tenemos un registro federal no vamos a poder avanzar. El licenciado Javier acudió al SAT para hacer el trámite y le están pidiendo un acta donde le mencione que él tiene el poder para poder sacar ese registro, donde se le dan esas facultades y esas facultades que las tendríamos que dar a través de este organigrama para que él ya pueda y tenga las mismas atribuciones legales de que se le otorgue ese registro federal. Por eso es la necesidad de hoy aprobarlo en esos términos para trabajar con lo mínimo indispensable y a partir de eso cuando ya tengamos un RFC ahora sí ya podemos hablar de cuánto personal necesita la dependencia para su funcionamiento. Entonces sí les pediría que nos podamos apegar a este organigrama y posteriormente si hay propuestas de todos pues serán bienvenidas a la mesa para que ya podamos en general el funcionamiento del mismo. Pero para ahorita, para el funcionamiento, ponerle 20 cargos no nos funcionaría de nada si no obtendríamos un registro federal para poderles pagar. Ahorita el personal con el que están funcionando es personal comisionado que todavía pertenece al ayuntamiento. Posteriormente cuando ya tengamos el registro, ahora sí vamos a poder generar un organigrama más completo. Y poder contratarlo. Y ahorita estamos auxiliándonos con la Contraloría para el funcionamiento de la dependencia. Gracias. Pregunta. Perdón. Nada más volver a reiterar, el reglamento dice que la máxima autoridad de la Casa del Artesano es una junta de gobierno integrada por los presentes y algunos que no asistieron. Sin embargo, sí solicitaría de manera enfática se pudiera comunicar las actividades que se realizan previas porque desconozco completamente el proceso que se estuvo tomando, determinando o proponiendo para que inclusive se pudiera tomar en cuenta este organigrama. Entonces vuelvo a reiterar, desconozco y por lo pronto me abstengo de autorizar algo que yo no conocía y sí pediría que antes de que se llegara a esta junta, en estas reuniones, pudieran circular la información necesaria para que al menos los integrantes, no sé si les llegaron a ustedes de forma anticipada, pudiéramos emitir comentarios, sugerencias y propuestas porque pues completamente cuando uno no tiene la información suficiente y necesaria, pues no puede emitir comentarios, sugerencias o propuestas. Y lo digo sobre todo con el tema de una propuesta, no de criticar, sino de mejorar el proceso para lo que sea necesario para el Instituto de las Artesanías. Vinculemos el Instituto como una Junta de Gobierno, no como solamente una comisión o no solamente que una persona tenga que dirigir el trabajo de este Instituto. Este gran trabajo propuesto, por supuesto, por nuestro Presidente Municipal, tendía a eso, o sea, tenía ese objetivo, que el Instituto tuviera las fortalezas, las manos, las sugerencias suficientes para poder estar informado. Y lo menciono, lo menciono porque aquí hay integrantes que están en la Junta de Gobierno y estuvieron durante mucho tiempo tratando de pedir información de qué era lo que iba a ocurrir con las artesanías. Y yo creo que una mesa de trabajo previa a llegar a una Junta de Gobierno sería, yo creo que, excelente, porque estuvimos aclarando entre los pasillos, entre que me mandaban mensajes a algunos miembros de la comunidad cultural, artesanal, y creo que lo mejor, lo idóneo, puesto que todo lo que tenemos que realizar debe de ser compartido, informar públicamente lo que está pasando para prevenir todo este tipo de circunstancias, reitero, solicitaría nuevamente que los trabajos se pudieran hacer en coordinación, en conjunto con las personas que podemos tener decisiones en gerencia, también dentro del Instituto de las Artesanías. Es cuanto. Bien, básicamente, un punto ahora es el que ha comentado ella, pero otro punto también que pienso que tiene que ser medulado, es qué tiempo tenemos. Digo, nosotros no estamos adjuntando esta mesa de trabajo o estas sesiones, pero desconocemos cómo estamos de tiempo. Canaco está en la mejor disposición de poder apoyar y de poder lograr los mejores resultados que pueda tener el Instituto de las Artesanías, y la preocupación, como dice la cinta, es el bienestar del patrimonio cultural detonada. Entonces, ¿qué tiempo tenemos después de que se logre la firma del SAT? ¿Qué tiempo tenemos, puesto que el Premio Nacional de la Salamérica dice, ya está aquí, qué nos falta, qué se puede hacer, qué tenemos que hacer, y a qué velocidad tenemos que ir? Bueno, lo que dice lo de la cultura, el tiempo lo podemos realizar, yo pienso, en la semana próxima, para ver las piezas, yo te estoy entendiendo las piezas que tenemos en un museo. Bueno, básicamente, o sea, es nuestra preocupación para que se desarrolle bien, pero yo pienso que las piezas podrían pasar a segundo término, puesto que no podemos posponer un Premio Nacional de la Cerámica. La fecha del Premio Nacional de la Salamérica se cambió para octubre, en octubre nos dio la fecha del presidente, la secretaria federal es la que se va a encargar de tirar las convocatorias, nos vamos a pegar todavía a la recomendación anterior, toda vez que no podemos sacar un recurso de esta cuenta, hasta que no se apruebe la cuenta del SAT. Se va a estar trabajando de esa manera. Lo que nosotros ahorita nos ocupa, o lo que tenemos que atender, es la conformación del organigrama, generar las facultades, para que esas facultades puedan otorgar esa fundamentación legal, para que el compañero pueda sacar su cuenta del RFC, por lo que respecta a la integración del organigrama y del instituto. Por lo que va a ser el Premio de la Cerámica, se está trabajando por medio de la Secretaría General. Si a estas fechas logramos tener registro federal de contribuyentes con tiempo, estaríamos trabajando toda vez que ese presupuesto está aprobado para que se ejerza a través del instituto. Estas etapas las hemos venido siguiendo, como yo se los explicaba cuando estuvieron ahí en la oficina, y se los explico a los integrantes de la mesa, que primero se aprobó el tema de la creación del instituto, y se turnó a la Comisión de Hacienda por los temas de presupuesto, la integración de su plantilla por el tema del capítulo 1000, y cómo se tiene que emigrar la cantidad con la que tiene que funcionar el instituto. El segundo tema era el tema del patrimonio, los muebles y todo el equipamiento que requiere el instituto, que también ya se aprobó y que ya se ejecutó del mobiliario. Otro de los temas es el tema de la dependencia o dónde va a generar sus actividades el instituto, que es el tema del museo, que ahorita voy a ir a ese tema también. Y la otra es el tema de las piezas con las que cuenta el ayuntamiento, que durante muchos años fueron integradas al municipio, pero no fueron patrimoniadas. Nada más quedaban bajo una relación que se le donaba cultura, que cultura las tenía ahí bajo X circunstancias, unas están acá abajo, otras están en un lado, otras están en una bodega, otras están en el museo, y están todas regadas, pero no sabemos dónde están, no sabemos quién las donó, no sabemos qué características tienen, en qué condiciones se encuentran, y es necesario que trabajemos de la mano con la Universidad de Guadalajara, con las dependencias expertas en el tema, para que generemos una ficha o un certificado de autenticidad de la pieza, que ese tema lo estaremos generando en mesas de trabajo posteriores, donde van a estar integrados todos los de esta mesa, con gente experta y platicando con el director. El director me decía que muchos de los artesanos que hicieron la donación de esas piezas aún viven, y ellos pues pueden certificar la validez de sus piezas. Y así mismo, los que no viven, que por alguna razón ya no están, o no viven aquí en nuestro municipio, o ya fallecieron, están las familias, que las familias pueden acudir y decirnos el valor que le pueden dar a su pieza, que el valor no nada más sea significativo, también tiene que ser económico, que le tiene que dar la pieza, el valor económico, porque si alguien destruye la pieza, se la lleva, la maltrata, se deteriora, pues debe existir una responsabilidad y una cantidad cuenta que pueda decir qué responsabilidad vamos a pagar sobre la pieza que se pueda dañar. Algo que no se había hecho durante muchos años. Esas son las cuatro vertientes que tiene que trabajar la Comisión de Hacienda y tiene que trabajarlo de la mano con la nueva creación del instituto. El instituto va a tomar vida y va a trabajar con su autonomía y su dependencia cuando los trabajos de Hacienda concluyan. ¿Por qué? Porque no puede trabajar con un recurso para dar un pago del premio de la cerámica cuando todavía no tiene un registro para que lo faculte o le dé las atribuciones con las que pueda estar trabajando. Sin embargo, el tema no se puede quedar aislado, el tema tiene que salir. Por lo tanto, estamos trabajando de la mano y lo que nos recomendaba el tesorero es, mírenle, si es así, nosotros lo ocupamos de esta manera y es un momento cuando se dé el recurso, lo obligaremos a los gastos que generó el instituto con el presupuesto que estuvo aprobado. Entonces, son varias vertientes las que estamos trabajando. Aquí les pediríamos un voto de confianza para poder seguir avanzando y que posteriormente estos trabajos nos ayuden a abundar y a crecer. Y por supuesto, con toda la transparencia que se tiene que generar, no se está ocultando absolutamente nada. No la hubo, regidora, no hubo transparencia. Lo aclaro y lo digo públicamente. Bueno, con todo respeto... No se convocó a las personas integrantes que le debíamos decir, y yo lo mencioné desde Secretaría General, se lo manifesté al presidente. Desconozco todo el proceso previo que se dio para la instalación del instituto. Que no estoy en desacuerdo, por supuesto, de lo que se está aquí trabajando en favor del instituto, sino más bien del proceso previo que debe de ser público, que debe de ser de conocimiento de todos los ciudadanos y por supuesto de los regidores en primer lugar que tomamos determinaciones dentro de las propias comisiones y por supuesto de los ciudadanos artesanos que deben de estar interesados. No se puede llegar a una mesa de trabajo, a última hora y a cuarto para las tres, entregando un documento que no teníamos conocimiento todos los integrantes de esta mesa. Lo digo públicamente y enfáticamente. Y bueno, me voy al otro tema que es el tema del museo. En ningún momento se ha estado generando la situación de entregarle el museo a un particular. El museo se entrega al Instituto Donalteca de las Artesanías, que sigue siendo dependencia del municipio y que no se le está dando otro fin con el acuerdo de la iniciativa que se presentó y que ya se publicó y que ya está aprobada porque se aprobó en la sesión de ayuntamiento anterior, donde se establece que el museo no está perdiendo su identidad como tal. Es parte del patrimonio del instituto, pero sigue siendo un museo y sigue siendo para el de la misma finalidad. El acuerdo sí lo establece, en la sesión anterior se aprobó y así va a permanecer y así va a continuar, para que ese tema quede claro para todos los que estamos integrados en la mesa. ¿Sí? ¿Es cuánto? Si yo quiero poner una impresión o no sé si puedo. No, 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 no. Bueno, si no tiene inconveniente, entonces, en consecuencia, solicito a los presentes, está su consideración, la aprobación del organigrama del organismo público descentralizado, Instituto Tolantiga de las Artesanías del municipio de Torona, Jalisco. Los que estén por la afirmativa sirvanse a manifestarlo levantando su mano. Que quede asentado, por favor, en las actas, mi abstención en esta situación, con base a lo expuesto anteriormente. Entonces, aprobado con las manifestaciones que realiza la regidora Aritzman. En cuanto al quinto punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se informa de las facultades y atribuciones del director administrativo. Las facultades del director administrativo son las que vienen ya dentro del reglamento. El reglamento también fue circulado con anticipación en la sesión y la comisión anterior, en la que tuvimos, en la junta de gobierno que tuvimos anteriormente. Y que actualmente se darían, bajo las atribuciones del director administrativo, los temas únicamente fiscales y los temas sociales y acercamientos con los artesanos, se darían directamente con el director general. Bien, se las pregunta a los presentes si alguno tiene algún asunto general que quiera tratar sobre... En este caso, la posición de Canaco, no tuvimos la oportunidad de asistir en la junta de trabajo pasada, y desconocemos por completo las funciones de cada uno de los puestos. Nosotros vamos a hacer lectura de este documento, y por lo pronto, si hoy hay que estrenar un voto, pues nos abstraremos de él por desconocimiento del tema. Ya estamos en el punto de asuntos generales, entonces básicamente era si hubieran algún otro punto. Pero igual se queda sentado en actas la... Sí, que quedan. Gracias. Bien. En cuanto... ¿Alguien más? ¿Tengan algún asunto? En cuanto al sexto punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, siendo las 13 horas con 7 minutos del día 23 de junio, se da formalmente clausurada la sesión ordinaria del Organismo Público Centralizado, Instituto Donalteca de las Artesanías del municipio de Tonalá, Jalisco. Muchas gracias a todos por su asistencia y buena tarde. Gracias. 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 Gracias.